Ahorita me solicitaron ya, le voy a instruir al secretario del ayuntamiento, me solicitaron un albergue. Ahorita al medio tenemos la reunión con el contramirante, las fuerzas militares y la gente del Instituto de Migración para establecer el punto donde va a ser la forma en que los vamos a atender y albergue ya oficial, ¿verdad? ¿Este albergue va a ser temporal solamente por el proceso de lluvias? Es que está sujeto a que dependa, estamos sujetos a todo lo que pueda durar la gestión de los trámites de migración. Es que tenemos tres cosas, la migración que se está dando de gente que viene de otros países en el estatus de, ¿cómo se llama? Para poderse internar de asilo político, la cuestión de la deportación es otro punto y el tercero es la migración normal que tenemos, que nos vea ilegal. Entonces, las tres cosas hay que cuidarlas. Ahorita el albergue es para la gente que en un momento dado está de estatus de, de alguna manera que quiere entrar a Estados Unidos, de asilo político, es para ellos la reunión de ahorita al mediodía. ¿Cuántas personas pueden albergarse, presidente? Si es el alberca Chávez, pues ahí tenemos una capacidad de, pues, 500 gentes, ¿verdad? Y creo que más que suficiente de lo que se está requiriendo ahorita. ¿Mantamoros cómo ha de participar? ¿Solamente facilitando el edificio? No, ahí tenemos que coordinarnos con gobernación para, si se sale ya el presupuesto diario de lo que nosotros podemos aportar. ¡Gracias! ¡Gracias!